El sol en la playa Con sus maracas pasó Mientras yo la acompañaba Con mi guitarra en el sol Pero oiga, que buena Las rubias y las morenas Pero oiga, que sabor Entre chicas tomando el sol Pero oiga, que buena Las rubias y las morenas Pero oiga, que sabor Entre chicas tomando el sol Tomando el sol en la playa Una rubia me animó Mientras yo la contemplaba Ella desnuda quedó Una morena en la playa Un espejito me rio Y yo quedé deslumbrado Con el reflejo del sol Pero oiga, que buena Las rubias y las morenas Pero oiga, que sabor Entre chicas tomando el sol Pero oiga, que buena Las rubias y las morenas Pero oiga, que sabor Entre chicas tomando el sol Tomando el sol en la playa Una rubia me miró Mientras yo la contemplaba Lleno de amor y pasión Una morena en la playa Con sus maracas pasó Mientras yo la acompañaba Por mi guitarra en el sol Pero oiga, que buena Las rubias y las morenas Pero oiga, que sabor Entre chicas tomando el sol Pero oiga, que buena Las rubias y las morenas Pero oiga, que sabor Entre chicas tomando el sol ¡Suscríbete al sol! ¡Suscríbete al sol! ¡Suscríbete al sol!